Música Muy buenas a todos compañeros y compañeras Soy Mr7Julian7 Y hoy amigos volvemos con Amnesia Si señor, como ya es costumbre vamos a jugar A una custom story En este caso se llama Better Go Alone Mejor ve solo, traducido al español, vale Y vamos a ver lo que pone en la descripción Esta es la primera custom story que he creado Vas a jugar como Ben Y ya está porque Como veo lo demás no pertenece mucho a la historia Así que nada Vamos a empezar ya Cargando, vamos a ver que nos depara Esta custom story A ver si es más de sustos Si es más De terror psicológico Como Kidnapped o Otras A ver empezamos en una Habitación Bastante grande Una lamparita Uy Venga vamos a coger el farol Y vamos a examinar un poco Tengo aceite Si, lo tengo completo Si señor Sofán Por aquí no hay nada Vamos a abrir Nada por aquí Ya escrito Y por lo que se ve nada Armarios Me cago en la leche Vale Yesquero Y aceite Si señor Y después una puerta Supongo que estará abierta Pues no No tengo No tengo llave Vale Tiene que haber una llave por aquí Algo me dice Que va a estar encima de la cama A ver Uy Silla Silla No troles Nunca Vale Yo No veo nada Pues por aquí Tampoco estaba No había por aquí abajo Tampoco No A ver En los libros estos Seguro Seguro No queda más No queda más No queda más Si señor Adivinanzas For the win Venga Ahora si que si Vamos a seguir Que Que Dios Hostia Dios No 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 Cierra Cierra Ciérrate Apaga la luz Apaga la luz Dios Lo siento ahí Siento que está ahí Si es que lo oigo tío Dios Y si lo oigo Y si lo veo Y lo veo Vaya que si lo oigo Y lo veo Tres Dos Uno Vamos Vamos Corre No mires atrás No mires atrás No mires atrás No mires atrás Sigue 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 Ábrete Dios Madre mía Es esto Por aquí es donde he venido Vale Es que empiezo aquí No hay nada Creo Sangre negra De quien puede ser eso Mierda Mierda Se ha bloqueado la puerta Has sido tú Has sido tú Queda con la leche Has sido tú Seguro que has sido tú Picarrón Picaroncito Pam Pam Venga para allá Vale Hasta aquí el rastro Abre una o otra Venga Vamos a leer un poco A ver Diario Día 21 Mi comida está cerca de De eso supongo Si consigo llegar Si consigo salir vivo Nunca leeré esto Te enviaré un Libro de compañía O algo así Espera Vamos al piano No tengo otra cosa que hacer Vale Oído Como si Una llave O algo parecido A ver Vamos al piano A ver que hay No No por favor No Que pasa Que pasa Que pasa Donde está A ver si va hasta aquí No Uff Mejor aquí Es que oigo un monstruo Tío Tiene que ser por ahí Bueno Da igual Si no le veo No hay problema Mmm ¿Dónde estará el monstruo? Bueno Da igual Cuídate chaval Vamos a seguir avanzando A ver Donde vamos Donde vamos ahora Vale Mmm Bastante luz Una Vela gigante Texturas mal definidas Oh Dios mío ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, no No puede ser Las texturas tan malas No Está abierto Sí señor Vamos a examinar un poquito antes Vamos a ver lo que hay En el cofre este Mmm Taleros Y aceites Sí Mmm Mmm Cabeza de agripa La he cogido sin querer A ver Hombre Hola Y platos Me voy a coger un platos Hostia Bueno Me voy a coger otro Porque si Venga Me lo llevo Me lo llevo de paseo Vas a conocer mundo amigo Vas a conocer Coño Se ha quedado aquí Parado Vas a conocer mundo Vas a conocer No 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 vas a conocer nada Porque Han muerto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué suena? Dios A ver Oh Dios mío No Venga ya Un armario al final Bueno, bueno, bueno Va a salir algo Pero vamos Vamos rápido Vamos rápido Saltando incluso Mmm Pues No No ha aparecido nada Por ahora Claro Voy a coger la palanca Mmm Seguro que no ha salido nada Qué raro tío Bueno, pues nada Mejor no a mí Tengo aquí el farol Con un montón de aceite Pero es que Ni lo voy a usar Vamos a recargar Por si las moscas Uy, se me ha quedado ahí Un poquito Lagueado Vale Cerrado Supongo Supongo Que esta palanca Servirá Perfecto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dios Esa es la sombra Un momento ¿Esa es una llave? Mmm Mmm ¿Se puede coger? ¿Se puede coger? Sí señor Y un poquito de Taleros Que supongo que es el dinero del juego Vamos rápido Para que no me bate el bicho No Vamos Vale Eh Vale Supongo que será No 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 Por favor No Está ahí Está ahí No 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 Cierra la puerta Pero cierra la puerta No Fuera Oh Dios mío Oh Dios mío No Vale Vale Voy a tener que regatear Voy a tener que regatear Porque es que no hay salida No hay salida El pobre bicho es tonto Se ha quedado No Pues no es tonto No es tonto No eres tonto Eres li Oh Dios Oh Dios Eras Eras polvo Uff ¿Por qué me das estos sustos juegos? No Vale Muy real El agua pasa a ser Suelo Bueno ¿Tengo llave? Sí Una Supongo que será aquí Ah pues no No se puede utilizar Atractivo de esta forma Ah venga Perfecto Está abierta Pues mejor para mí Para hacer la llave Era para pegarte un susto Eh ¿Qué es esto tío? Mmm Trampilla Vamos a abrirla bien Ahí Una foto Pues nada Habrá que tirarse ¿No? No veo yo otra solución Tengo miedo de mirar Para los lados A ver Eh Es que ¿Qué coño es esto? Oh Dios mío Un armario Vamos lento Con cautela ¿Pero qué coño? ¿No me digas que está bugueado? No No hay nada No hay nada tío No hay No Dios No 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 Bueno compañeros y compañeras Eso ha sido todo Espero que os haya gustado Esta custom story Corta pero intensa Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós